Oficialmente el fenómeno del niño ya se estableció en toda la región centroamericana. En Honduras hay cuatro sectores macro que sufrirán la agricultura, la ganadería, la pesca y el sector forestal. En las últimas dos semanas varios sectores productores del país han sido objeto de apoyo gubernamental pero desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras recomiendan que los productores deben de estar preparados, programar la producción para más tiempo y evitar incendiar las áreas productivas y protegidas. En el caso de la ganadería es importante que los ganaderos se preparen con tiempo identificando áreas donde pueden tener pastos de corte, donde pueden preparar con suficiente anticipación encilajes o heno, ¿verdad? Porque ya estamos viendo los efectos de cuando se alarga demasiado mucho un periodo de sequía como ha sido en el litoral atlántico. Normalmente si se programa para cuatro meses sería bueno que mejor se programe para cinco o para seis, viendo lo que el cambio climático nos está trayendo. En el caso de la pesca, pues hablando de la pesca que se dedica a la producción de tilapia, posiblemente van a tener que reducir la densidad de peces, ¿verdad? Porque vamos a tener problemas de recambio con el agua y en el caso forestal definitivamente que tenemos que cambiar nuestro chip o nuestra mentalidad y dejar de meterle fuego a los bosques. En el país, el 80% de las familias dependen de la producción agrícola, por lo que en el Congreso Nacional de la República se presentará un proyecto de ley para declarar emergencia en el agro. 44% de la población está en el campo y de estas familias el 80% depende de la producción agrícola. Es uno de los tres rubros más generadores de empleo, por lo tanto yo hoy sí voy a presentar un proyecto de ley para declarar emergencia en el agro, poder apoyar con insumos, subsidios a la tecnología, lo que es todo el tema de insumos para producción, agregar valor a la cadena productiva y poder incentivar una justa balanza en lo que es el precio de la comida que nos está afectando tanto a los hondureños. Conocedores encenaos explican la repercusión de las pocas lluvias en los principales sectores productivos del país. Vamos a tener menos lluvia, posiblemente a partir del 10 de este mes ya se van a ver más influencia y también ya viene lo que es la influencia de la canícula, que es menos lluvia. Como te digo, la influencia de este niño ya desde el mes anterior y la tendencia es a que tengamos, a que este niño pues ya sea moderado con tendencia a ser niño fuerte para el otro año. Se concluye que deben existir y tomar en cuenta cuatro acciones para enfrentar el fenómeno del niño desde la FENAG. Creo que hay cuatro cosas que debemos hacer. Precaución, es decir, estar atento a las alertas que emite el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Segundo, preparación, es decir, preparar la comida de nuestro ganado, prepararnos para la siembra de postrera y también tomar en cuenta que es importante reservar el agua, conservar el agua, cosechar el agua y nutrición, que si no lo podemos hacer vía suelo, hagámoslo vía foliar. Y lo último, monitoreo de los cultivos, es decir, las plagas se acrecentan durante estas condiciones de sequía, por lo tanto es importante que el productor no se descuide. El fenómeno del niño es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico, según expertos en SENAOS, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo. En Honduras, específicamente según los expertos, repercute directamente en las zonas en donde las lluvias son necesarias para producir alimentos. Sin embargo, este causa todo lo contrario, empeorará, según explican las autoridades en la materia. Con las imágenes de Alan Godoy, Alejandro Fiayos y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias!